En otra información, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal resolvió anular el 28º concurso interno de oposición para la designación de jueces de distrito. Así se informó en un comunicado lo anterior porque se conoció un informe del director del Instituto de la Judicatura Federal respecto de la obtención ilegal de algunos de los reactivos aplicados, lo que habría comprometido la transparencia y confiabilidad del concurso. Por ello, el Consejo de la Judicatura Federal inició una investigación cuyos resultados preliminares le llevaron a tomar dicha determinación. Derivado del citado informe, podría haber indicios de un lucro con los reactivos sustraídos ilegalmente, por lo que el Consejo de la Judicatura Federal actuará con toda contundencia y llegará hasta las últimas consecuencias.